Mi nombre es Emiliano, cumplo el 21 de junio y voy a cumplir 25. Al principio no lo creía y digo, ta, se escribieron 90, 100. Cuando vi entrar a la página que se había inscrito más de 9000, no podía creerlo, no podía creerlo. Sin palabras. En mi vida diaria es todas las mañanas, siempre tengo la misma indecisión de si un jugo o un cole. Siempre es eso, pero siempre está. Cuando el prole siempre está, cada mañana siempre.